Soy una alumna muy aplicada, en matemática un 10, en geografía un 10, en literatura un 10, en el baile también lo soy, pero no alcanzas solo con aprobar, por eso vengo a pasión a dar lo mejor. Y bueno, que Lisandro me tome una lección, ¿dos más dos serán cuatro? Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor, tú sonríes sin pensar que al mirarte, solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor. Ahora sí, rampa, pam, pam, le gusta el bailoteo, ¿qué tal es? ¡Impacto! Con su nariz, te pone una trampa, primero se deja a querer, te eleva hasta el cielo, y luego te deja a caer, y te deja una huella, donde quiera que pase, a veces buena, a veces mala, pregúntame. ¡Aquí es el corazón, falsas ilusiones, pero es que cambie con el tiempo, se acostumbró a que la perdone, le dice la ropa de corazones, falsas ilusiones, pero es que cambie con el tiempo, se acostumbró a que la perdone, una zorra. ¡Una zorra! ¡Suscríbete al canal! Está bien, escuchen Por un 10.000 a mí no me van a llevarle Miren Está bien, escuchen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muévete, muévete, muévete Muy bien, muy bien Bienvenida Guadalupe Ferreira A esta segunda final De las tres que tenemos en el casting de Pasión A ver la devolución que tiene Este notable Jurado A ver, empezamos con el señor Lisandro Carret ¿Qué opinó? ¿Qué vio Lisandro? Guadalupe, vi belleza Vi belleza Vi actitud Vi llevar esa inocencia De una colegiala Puesta en escena Porque no hizo Abuso de su hermoso cuerpo Ya tenés la cuenta bancaria bloqueada Me gustó Ya te bloquearon la cuenta bancaria Te acaban de... Y lo dijo justo Y lo dije justo Sataná Justo Me encanta que has asomado el petardito De Pablo Zedotoni Porque a esta altura La verdad ¿Qué querés que te diga? Es un chasquibun No, pero es para ver la repetición Por favor, si está Tenemos que ver eso Porque no, no, no Lo que sucedió Me mató, me mató Aparte, los inclinó a todos para un lado ¿Viste? Ya te bloquearon la cuenta bancaria Tu mujer Erika Ya te la bloqueó Pero vos tenés algo que ver con eso Por supuesto que sí ¿Y por qué la asesoras? Y sí Porque no podés No ponerte de acuerdo ¿Qué es lo que querés, Lisandro Carret? Pero yo estoy acá Juzgando como un profesional Pero por favor Si esa mesa se mueve Si yo me doy cuenta Que hay abajo un sismo Cada vez que sale Una de estas chinitas carnavaleras Que a mí siempre me hacen lo mismo Dicho sea de paso Porque esta era obediente Cuando llegó al paraíso Pero como dice Graciela Borges En La Ciénaga Su personaje Chinitas carnavaleras Siempre me hacen lo mismo Perdón, quiero corroborar algo Vos así era la noche ¿Llamaste a casa? Por casualidad Yo no necesito llamar a ningún lado Me llaman a mí No, porque entré a casa del teatro Volví Estaba hablando Erika Y de repente corta Y digo ¿Qué pasó? No, no, mi mamá Justo terminó ¿Fuiste vos? ¿Qué pasó? Es como si te lubricaran ¿Vos no te ves a vos mismo? O sea, quedás como envaselinado Yo soy la visión masculina Bueno, en este caso Hoy tenemos a Fer Pero Rosita Rosita Y Marcela No quieren decir Pará, pará Tranquilizate, Lisandro Escuchá, escuchá, Lisandro A ver si te tranquilizo ¿Cuándo me vas a dar Las clases particulares, no? Sí, cuando vos quieras Cuando vos quieras Ayudar a cada una De las participantes Perdón, perdón, chicos ¿De qué materia? Para Guadalupe de materia Actuación, actuación, elocución No sé, Lisandro sabe mucho ¿Lengua? Claro Antes se llamaba lengua Ahora se llama castellano Castellano Realmente Vos pasiva, vos activa Es verdad Porque nunca se sabe Cómo de bailarina Puede pasar a ser O conductora O sea, movilera Totalmente Adelope Ferreira Yo te quiero decir Que si seguís hablando No subestimen Se van a quitar la vida Unos cuantos docentes Te pido por favor Que te mantengas en silencio Hasta que el jurado Termine de hablar Porque la tragedia La tragedia educativa argentina Ya es demasiado grande Como para que andes hablando Continúe, por favor Bueno, bueno Fernando Piaggio Señor Alejandro querido Sí Guadalupe Bien Sos hermosa Ay, exacto Ay, like Ay, like Guadalupe Me encantó Si estuvieses en el face Ya te hubiese puesto Muchísimos Me gusta Ahí está Quiero decir algo Me está Sí, obvio Saliste Perdón No me interrumpan Fernando Están interrumpiendo Están diciendo cosas No le están concentrada El jurado Claro Es un profesional El señor Fernando Piaggio Que hoy Gracias Muchas gracias Muchas gracias Alejandro Guadalupe Manejaste el escenario Como ninguna Paseaste Mucha seducción Hasta en un momento Me empecé a erectar Palabra Que muchas veces Muchas veces Che, ¿qué hora es? La 3 Ah, no Perdón No tiene nada malo Alejandro Si estamos hablando De que hay un show De seducción Tiene que saber Que tanto mujeres Y hombres En nuestro cuerpo Pasan cosas Por tu seducción Por tu carisma Más allá Más allá De lo que me diga Rosita Que es muy desagradable Muy desubicada Y que en breve En breve voy a contar Lo que hizo En Mar del Plata Que es muy fuerte Tremenda Información Guadalupe Me encantaste Y ¿sabes lo que me gusta? El detalle La bombachita Que se le ve Ahí al costadito Eso me parece que eso le da El toque de seducción Exacto Te felicito Te veo para la pantalla Tenés buena imagen Me gustó Bueno yo realmente Déjame hablar Porque esto de todo el mundo Ahora es heterosexual Vamos a dejarnos Hinchar las pelotas Todos acá Basta Desde vos Como estás vestido Y vos también Dejá ¿Qué tenés que decir Rosita de mí? Patete de joder Todos Hasta Franco Torcha En cualquier momento No ¿Se hace qué? ¿Se hace qué Franco Torcha? El hombre Por favor Para mí decirme heterosexual Es como encerrarme En Guantánamo Una prisión de máxima seguridad No lo vuelvas a hacer Pero ¿Por qué? Tampoco tiene nada de malo Bueno y vos nena Lo tuyo es patético Horrible, feo No me gusta No sé cómo llegaste Hasta la final Venía acá arriba Rosita No me desafíes a mí Pendeja Ubicate Ubicate Porque tiene que agarrar Esa corbata Y te voy a colgarte En las luces No le tengo miedo A las dos Vengan las dos acá Ay, las desafío Ahora te quiero ver Ahora sí Para cuidar Se lo merece, chicos Se lo merece No, pero pará No, Marce No es lo que queremos mostrar No, no, no Pero no, no Deféndela, dale No, a quién A Rosita No, a Guadalupe No, a Guadalupe Se lo va a robar Gaby, Gaby Qué pasa Pero Oh Dios mío Satánico ¿Qué logró acá? No, no puedo Pero ¿Por qué no sabe manejarse? Fíjense que a Rosita Alejandro Sí Se le acaba de caer El alberbe de Guarnes Ayer No sé qué pasó ahí encima ¿Qué es lo que pasó? Adelaida Teta caída Alejandro Sí Se lo toqueó Quiero decir algo Que esto Esto que acaba de ver la gente Los televidentes de pasión Esto lo que acaba de ver Sí Es mínimo Mínimo A lo que hacía Chicos En Mar del Plata Todas las noches No Precisamente A las 6 de la madrugada Dato importante Habla de violencia Fernando Entonces Está muy violenta hoy Rosita No sé qué te pasa Bueno ¿Quién está violenta? Estúpida Vos que sos mi amiga Me estás cagando a palo Que dice Vos no me dejes No, 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 chicos No, bueno Es una desubicada igual Pero Hagamos Ahí está ¿Viste? Vos decís que es como la cenicienta Que después de las 12 se transforma Ojalá Bueno Chicos Vamos a escuchar ahora sí La palabra del satánico Franco Torchia Sí Tengan en cuenta que cada vez que suena Coloradita Bajate la bombachita A Gastón Alarcón La pollerita La pollerita O la bombachita Le agarra como algo de que Él siente pobrecito El chindero Que se aprenda las letras El satánico Dice coloradita Coloradita Él siente que le están hablando No lo ataquen al satánico Siente que le están hablando Y pobrecito Se empieza a bajar todo Yo enseguida se lo subo Pero Se baja todo automáticamente Me acuerdo tan bien Guadalupe Del día en que llegaste al paraíso También Yo era tu único claustro Yo era Tu único pupitre Guadalupe Yo era La enseñanza mía Yo era el aprendizaje Yo era el tomo El manual El diccionario La enciclopedia británica Aprendías absolutamente Todo de mí Je suis le satanique Y obviamente Incluso No solamente Eras una criminal Como sos hoy Del español Sino que habías empezado A hablar otras lenguas Increíblemente De repente Hablabas esperanto Incluso arameo O sea Verdadera Hasta lenguas muertas Hablaba Mirá lo que te digo Como latín Sin embargo ¿Qué pasó en el medio? Tengo los inaste Con esto de andar Pasilleando Por los canales De televisión ¿Qué? Yo estaba predestinado A defenderte Pero ante tu traición Estoy obligado A echarte Se la semana Se la semana Se la semana Se la semana ¡Oh! Que le알an La semana ¡Gracias!